Vamos a conseguir la voz de él para acordarnos de él, el hombre que no le importan los problemas de su pareja, por muy profundos que ellos sean y que estén a la luz de todo el país, el hombre que dijo que él iba hasta el final con su enamorada y lo dijo en la radio, en la televisión, en la prensa, ¿sabe de quién estoy hablando? Sí, claro que aquí, el de Day Vázquez. Sí, Juan Manuel, Juan Manuel Cortés, representante de la Cámara por San Andrés. No, por Santander. Santander, perdón, que había pedido matrimonio a Day Vázquez. No me diga que se chupó. Que la apoyó en su momento más difícil, ¿no? Estamos distanciados. Uy, no. Dos noticias me han roto el corazón. El gol que le hizo Roger Mila, Higuita, y esta. Estamos distanciados. Estoy viendo, hay declaraciones de él en el diario El Tiempo. Hay distanciamiento. La entrevista que dio aquí, en esta emisora, en este programa, en estos micrófonos, hizo llorar a mucha gente diciendo que esa era la prueba del amor superior, que ese era el mejor novio del planeta. Claro, pero eso le sirvió para que, ¿cómo era el papá y el hermano y el tío y el suegro y el primo entraran a la política o no? Pero, ¿qué los distanció? La cárcel. Hay altibajos en las relaciones. Dominica, diría Luis Carlos, es que le falta calle. Era demasiado dulce, demasiado pan. Era demasiado bueno. Era un pancito. Era un pancito. Un pan. ¿Y qué le pasó? Le falta calle. No, no, que hombre, le había pedido matrimonio a Day, y pues Day es la exesposa de Nicolás Petro, y todo. ¿Pasó? Las presiones, las presiones. Pasó que el amor es eterno mientras dure. ¿Y así es? ¿Sabe quién está tomando nota bien así de aprendizaje de esta casuística? Don Santiago Ángel. Está muy calladito. Ha de ser bueno muchas veces. No, no, es que aquí, aquí, aquí le, es que no hay altibajos, es que Day Vázquez ya le terminó, o sea, le, le terminó además por unos comentarios en... ¿Cómo así, Santiago? ¿Usted sabe qué pasó? ¿Tú sabes qué pasó, Santi? ¿No nos habías contado, Santi? Es que esto es en tiempo real. ¿Qué pasó, Santiago? No, pues le terminó porque no le gustó, no entiendo que no le gustó, porque sus comentarios eran sobre el amor eterno que le prometía y le profesaba aún estando ella en el búnker de la fiscalía, pero le terminó porque él en una respuesta dijo que pues estaban viendo qué pasaba a ver con su caso, a ver si se casaban o no, pero pues que la propuesta estaba firme y dice Day Vázquez, pues no, yo le terminé. O sea, Day le terminó, a ver, a ver, a ver, Santiago, pero no los de esas noticias así, que nos explique. Sí, pero es que, mire, le terminó a nosotros, dice Luis Carlos, se distanciaron y nosotros entramos en modo shock, pero ahora, dice Santiago, no terminaron. No, no, qué cosa más triste. Pues es que ya es definitivo, no hay vuelta atrás. O sea, Day Vázquez le termina porque él dijo que quería ver a ver qué iba la cosa. Que él, sí, pues que lo del matrimonio no estaba tan seguro porque estaban viendo a ver qué pasaba con el caso y ella escuchó eso cuando estaba en el búnker y le terminó, pero ya le terminó. Es muy raro. Es raro porque ella había dicho inclusive que estaban, que habían hecho una prueba hasta de embarazo y que les había salido negativo. Me parece muy radical, Day. Me dicen que tenemos el audio, recuperamos el audio del novio de las Américas, de Juan Manuel Cortés. ¿Sabe qué está haciendo Juan Manuel en este momento? Visitando a un dermatólogo para ver cómo le quita el tatuaje que se había hecho del rostro en el pecho. Aquí tengo, aquí está el audio del novio de las Américas, hombre, qué cosa. Juan Manuel Cortés, representante de la Cámara por Santander, exnovio de Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro. Escuchemos. Obviamente yo conozco quién es ella, sí, como mujer, porque lo primero que le dije cuando nos volvimos a encontrar es que yo no quería tener detalles de todo lo que estaba pasando, ni quería saber nada, porque pues obviamente yo me enamoro de la mujer como tal, de sus sentimientos, de su forma de ser, de todo. Yo le dije, yo no quiero saber nada de lo que está pasando y enfoquémonos en la relación, que es lo más sano. Bueno, yo le dije, obviamente lo que necesites, acá cuentas conmigo y acá voy a estar, pero pues esas cosas yo no quiero tener eso porque, como dice el dicho, entre menos sepa uno mejor. ¿Un hombre enamorado? Totalmente, totalmente. Pero Juan Manuel, este es un caso difícil, es decir, es un caso en el cual su actual pareja ha entregado grabaciones, ha estado en comunicaciones, en varios hechos que son potencialmente delictivos. Claro, claro, pero ahí va que uno confía en que la administración de la justicia pues condenará y uno no sabe quién sea el culpable, quién sea el inocente. Entonces, como soy un hombre tan creyente de Dios, pues no hay que juzgar antes de, sino esperar hoy, que es la audiencia e imputación de cargos, para ver qué investigación llevaba la fiscalía y para saber quién va a terminar siendo el culpable, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso hay que ser respetuoso de la justicia y es acompañarla en estos momentos difíciles, como la han pasado también muchas mujeres que han sido víctimas de acoso, de violencia, de discriminación. Y pues, obviamente en estos momentos es donde verdaderamente uno debe estar al lado de ella y ya espera que la justicia tome las decisiones. Bueno, ahí era la voz del novio de las Américas. Qué vaina. No, 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 no. ¿Cuánto duró ese amor eterno? ¿Tres meses? No, no, ni siquiera, creo que como un mes y medio. Venga, le tengo más explicaciones. A ver, Santiago. Veo que está haciendo la casuja. Por favor, Santiago. ¿Qué le están diciendo en este momento? Mi chat está a reventar en este momento también. ¿Ven qué le están diciendo? No, no, no. Pues que lo que pasa es que Dai Vázquez no tiene tiempo en este momento para pensar en otras cosas más que en su proceso. No tiene tiempo para pensar en el corazón. Ah, ya, ya, ya. Eso es. No eres tú, soy yo. Está enfocada en su proceso. Y dice, en realidad, lo único que me importa es mi proceso. No eres tú, soy yo. Exacto. Yo tengo, déjame, déjame, tengo, necesito mi espacio. 7.35, vamos a los titulares. Esto es la FM de RCN, las noticias como son.